Buena, esto es Creando una aplicación desde cero. La idea es ir documentando todo el proceso a medida que voy armando la aplicación. Voy a estar grabando todo esto como en vivo, por decirlo así. Y nada, esta es la aplicación que estoy armando. La idea es tener una herramienta que te ayude a crear videos de YouTube en base a datos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá me aparecen todos mis videos. Puedo presionar uno de mis videos y puedo ponerle generar análisis. Y con esto va a generar un análisis del video en base a los comentarios. Y me va a dar ideas de video acá. Y también me va a dar como feedback y me va a decir qué cosas estoy haciendo bien, qué cosas estoy haciendo mal y qué cosas debería mejorar para otros videos. ¿Ya? Y eso podemos hacerlo para varios otros videos. Ahora, me estuvieron poniendo en los comentarios varias ideas como de features o de cosas nuevas para agregar. Por ejemplo, acá las tengo, todas las cosas que he ido haciendo. Y acá tengo anotados features. Por ejemplo, me dijeron que sería ideal que acá quizás nos aparezca un resumen general de todos los videos para que nos diga, digamos, como una visión completa de qué videos le gustan a nuestra audiencia y de qué cosas deberíamos mejorar, etc. ¿Ya? Para no tener que ir video por video generando un análisis. ¿Ya? Sino que generar un análisis como general. ¿Ya? Entonces, eso sería un lado de la aplicación. Después, esta aplicación tiene distintas herramientas. Por ejemplo, tenemos el análisis de competidores. Que, por ejemplo, acá yo puedo poner el nombre de un canal. Por ejemplo, el mío. Le pongo agregar y automáticamente se agrega a mi canal. Me pone los videos como que han sido más populares. Que los videos populares se calculan en base a qué videos tienen más visitas y en base al tiempo. ¿Ya? Porque no es lo mismo un video que tiene muchas visitas pero que se publicó hace mucho tiempo que un video que tiene muchas visitas pero que se publicó hace poco. ¿Ya? Entonces, como que en base a eso calcula cuáles son los mejores videos como de tus competidores. Y, digamos, no los pone todos. Sino que le puse un filtro como de popularidad. Por ejemplo, acá yo puedo poner otro canal. Por ejemplo, Midu Live. Y acá me salen como los videos que ha hecho él. ¿Cierto? Que, digamos, más populares, por decirlo así, últimamente. Ahora, todavía tengo que pulir esto por el hecho de que todavía siento que aparecen videos que no son tan relevantes. No sé si este video habrá salido hace poco pero igual tiene, por decirlo así, pocas visitas. O, por ejemplo, este. ¿Cierto? Tiene, siento yo, pocas visitas y entonces no debería salir como popular considerando como el tamaño de ese canal. Y, bueno, mis videos desaparecieron porque como que dice que los suyos son más relevantes. Y, nada, supongo que es por la cantidad de vistas. Y acá también me aparecen como los tópicos más populares o las palabras más repetidas en los comentarios de los videos, ¿ya? Por ejemplo, acá me dice palabras Video, Midu, Trabajo, Empresa. Todavía me falta sacar algunas palabras porque hay unas palabras que no son tan relevantes. Pero, por ejemplo, me aparece Docker. Me sale Fast. ¿Qué sé yo? Empresas. Y, bueno, eso hay que ir puliéndolo. Oracle. Y la idea es que esto al final te vaya diciendo como qué palabras son tendencia ahora mismo. Algo de ese estilo. ¿Ya? Todavía falta hacer varias cosas. Por ejemplo, no se me quedan guardados los competidores porque todavía no le he puesto base de datos. Entonces, si yo vuelvo acá y recargo no me aparecen los competidores y tengo que ponerlos de nuevo para analizarlos. Por ejemplo, si pongo a Gary me aparecen aquí sus videos más populares y las palabras más repetidas en los comentarios. Entonces, vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, lo que estaba configurando ahora era solicitar acceso a YouTube. ¿Ya? Porque necesito obtener como acceso, por decirlo así, a la data de los canales de YouTube. Aunque no es tan así, sino que necesito un token para, con ese token, usar la API de YouTube. ¿Ya? Porque si yo usara mi token para todos los usuarios de la aplicación no me alcanza. Llegaría al límite y la aplicación dejaría de funcionar, básicamente. ¿Ya? Entonces, quiero mostrarte más o menos cómo está el login. Entonces, voy acá. Esta es como la homepage que hay que cambiarla. Esto me lo hizo una inteligencia artificial. Pero bueno, si presiono acá me manda directo al login con Google. Acá selecciono una cuenta. Selecciono esta. Y me dice Google no verificó esta app. Esto es porque la aplicación está en prueba. Pero le voy a poner continuar. Y después me va a decir que si le permito acceso a ver mi cuenta de YouTube. Le voy a poner continuar. Y con eso ya estaría. ¿Ya? Y ahora me falta un paso de esto que va a venir siendo este código que me da acá Google. Tengo que intercambiarlo por un token de acceso, por decirlo así. ¿Ya? Entonces, acá está la documentación del API de YouTube. ¿Ya? Todo esto que hago no es como magia sino que simplemente es leer documentación y ver tutoriales en Internet. Entonces, me dice que esto me va a devolver un código al iniciar sesión. ¿Cierto? Que va a venir siendo este código de acá. Y ese código tengo que intercambiarlo. Bueno, voy a usar Node.js. Ese código tengo que intercambiarlo por un token de acceso. ¿Ya? Entonces vamos a ir a nuestro código que lo tengo por acá. Estoy usando Nux3. Ese es el framework que me gusta a mí para el desarrollo web. Pero en realidad todo esto se puede hacer con cualquier framework. ¿Ya? Entonces, como que no te preocupes por eso. Entonces, acá en Node voy a crear otro endpoint que le voy a poner get Google Token .js. ¿Ya? Entonces, acá lo que voy a hacer es definir un endpoint al cual podemos llamarlo y nos devuelva el token para luego ser llamados a la API de YouTube y obtener los datos de los comentarios, los competidores y todas esas cosas. ¿Ya? Así que ahora me voy a poner a programar y volvemos. Ya bueno, entonces acabo de poner esto de obtener el token y acá si vemos en la consola acá me devolvió el token de acceso ya que este vendría siendo el token que tendría que usar para hacer las llamadas a la API de YouTube y obtener la data. Ahora, lo que me sigue causando duda es de cómo puedo mantener la sesión del usuario abierta ¿Ya? Porque la verdad es primera vez que trabajo como con login de Google en la web siempre lo he hecho en las aplicaciones móviles pero bueno vamos a ver cómo anda eso y ahora también tengo que hacer que pueda ocupar el token del usuario para hacer las llamadas a la API ¿Ya? Y con eso ya estaría más o menos listo para digamos que otra gente lo pueda usar ¿Ya? Porque de momento está todo hardcodeado con mis credenciales así que vamos a ver cómo anda eso. Bueno, entonces estuve buscando y creo que puedo hacerlo todo con Firebase es decir la autenticación de Google y obtener el acceso a YouTube lo puedo hacer todo con Firebase y con eso ya voy a poder digamos como mantener por decirlo así la sesión abierta y voy a poder saber si es que el usuario está digamos como logueado o no y también voy a poder identificar al usuario para mostrarle los datos asociados a ese usuario ¿Ya? Así que voy a estar viendo esta documentación y voy a ver cómo lo aplico para mi proyecto Eso Bueno, entonces después de harto rato tratando de hacer funcionar esto del login de Google usando Firebase no me funcionó como que me abre la página como para loguearme pero en ningún momento carga como que se queda ahí por siempre cargando y y eso solo con Firebase porque con como lo estaba haciendo antes podía loguearme bien pero ahora con este Firebase no sé por qué no está funcionando el login con Google así que voy a ver si encuentro una alternativa a esto para hacerlo de otra forma o arreglar esto y que funcione ya que estuve harto rato buscando y probando muchas cosas y sigue sin funcionar ¿Ya? así que lo veremos mañana ¡Gracias por ver el video!